¡Suscríbete al canal! 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 el primer ladrillo de esta obra yo creo que es otro Genaro Villamil es que también no hay duda ni ni, pero ustedes no saben ni fue revolucionario y soy muy importante en la transformación Genaro Villamil les debe haber por miles ya lo dice el apellido y con J y con J mal escrito esos son de los que más Genaro con J oiga, pero aparte de todo eso, a todas las librerías oiga, si manden los libros porque de verdad si los leemos, leímos esta mugre o sea, leímos esta yo nomás los leo pero de repente si mandan buenos cuando llevan comida Gabriel y Víctor hacen cuenta de eso cuando llevan chupe, ese es mío y cuando llevan bueno, te irán para ti estas de Shakira como arco de sol bien bonitas que están bien mi padre en la sala de Ricky los regalos lo importante es que aquí no se desperdicia nada pero sí manden ustedes un libro les damos vuelo aquí no se desperdicia aquí les damos menciones quiere libros se regalan quiere boletos de teatro se regalan con mucho cariño aunque no sean de calidad no pasa nada todo el teatro es de calidad no, el teatro sí es de calidad ahorita vamos a hablar de network que tiene funciones si te queremos ir también para que nos invite pero bueno ese es el chisme Chumel Torres vas a publicar en tus redes sociales me imagino esto para que no te tache de mentir no, es que ya me dio ya me dio cosita o sea ya es mucho para talearlo porque yo ya no he compuesto nada ni nada o sea ya no he compuesto ¿por qué lo pongo? ¿qué dice mi equipo? ¿qué dice la audiencia? pues yo digo que la audiencia la verdad es que yo digo que sí aquí vamos a leer en el Facebook Live le voy a pedir a Ribón que lea en el Facebook Live pero yo creo que sí yo creo que sería nada más para para fortalecer tu candidatura 2024 para que la gente ubique que tú eres parte de esta transición que hay honestidad de este lado no, y para que le des un empujoncito al libro de Genaro Villamil que seguro debe tener como 500 cajas ahí en su bodega sin vender por encima levanta algunas comunidades también sí, no la verdad es que déjame decirte bueno, pero no seas egoísta Chumel dales una chance ¿qué te cuesta? hay que partir oye, aparte déjame déjame decirte una premisa Chumel ya viene tu libro ¿cómo te caía un tuitsito de Genaro Villamil? mira, yo como en el momento oye, yo sé que no me estamos me están pidiendo favores hay autores que sí hay autores que no están que no están a dar segura que me necesitan de un sistema de promoción y mira los autores más grandes más grandes esos se los piden cuando vemos un autor uno vacío que está empezando que él le lleva que pide claro oye, en las manos el que hace Genaro con J que se note la fraternidad de la comunidad literaria que se vea que están ahí los grandes apoyando a los pequeños Chumel, ponte X en vez del H Chumel por si no saben pronunciar Chumel le pones X y se pierden oye nada más para decir este libro lo pueden comprar en tu casa que es Penguin Random House ¿no Chumel? también hay que decirlo sí, exactamente y somos somos compañeros de editorial exacto exacto son compañeros de editorial y esa pues es la caballerosidad que distingue que distingue a todo el equipo del Pulso y de Máquina 501 entonces pues ahí está oye Chumel dale vuelo o sea pon la portada también para que sepan dónde comprarlo o sea ¿me explico? hay un hay un apoyo grande hay un apoyo grande de parte de la audiencia en el chat todos dicen que sí lo publicas Chumel ya tienes indicaciones de tu audiencia yo la verdad que me debo a la gente si el pueblo dice que se lo pica a ver si tres millones y medio de personas tienen que informarse es tu responsabilidad José Manuel voy a poner la portada y la habitatoria de escenario con copa oye nos quedan unos segunditos Chumel pero bueno te oigo de vacaciones muy alegre espero que vayas muy contento con una copichuela en mano yo ya ando aquí en Tlamatiki entonces deseo lo mejor y ya voy a la salida nos vemos Chumel muchísimas gracias te mandamos un beso nos vemos pronto esta semana pero usted señora bonita no se nos vaya o si quiere ir a ver el tweet de Chumel que va a poner ahorita pues córrele a redes sociales nosotros regresamos en unos minutos en tres minutitos para seguir ahora sí con las noticias de verdad y no la chisma esta del tal Genaro Villani regresamos ya estamos de regreso en Facebook muchísimas gracias a los cuantos estamos conectados ay déjame aquí voy a abrir 3.500 conectados 3.500 conectados muchísimas porque ya ni debería estar aquí usted señora bonita usted ya debería estar en la alberca ignorando a los hijos este con un aperol spritz o con o con el novio o con los dos o con los dos pues si son modernos el coquito en una mano y el compadre en otra que chingados para eso son los cocos de los compadres para eso son oiga pero bueno muchísimas gracias aquí está la verdad es que sí estuvo pues muy divertido esto es vil chisma esto es vil chisma y es un ejemplo de que el internet no olvida no anden diosicones no o sea está bien quieren estar con andrés manuel no pasa nada y esto nos puede pasar a ustedes y a nosotros si yo un día digo ay no yo como voy a yo nunca hablé mal del presidente peña pues alguien me dará un cachetado ni ya no milga así es y esperemos verlo esperemos estar vivos para verlo por favor ya colgaste tu cuadro de peña si bueno están aquí mire aquí está este ya lo he enseñado o no este es el que me regalé este es el que me regalé yo y luego ayer amablemente el gab me hizo llegar mi presidente peña para aquí vas a tener uno de andrés manuel también eventualmente es que todo empezó porque compré el de andrés manuel en el aifa entonces estoy haciendo en mi bar voy a hacer el callejón de los presidentes ilustres ya sabes don porfirio díaz cedillo este enrique este hay que decirlo hasta cual consideras no son cinco nomás son cinco don miguel de la madera y de hurtado no no fíjate que eso sabes que tengo tengo su último libro es un bonus track pero tengo el libro firmado lo voy a lo voy a abrir en la dedicatoria y pues una fotito este mirada hacia el futuro se llama ese libro de don miguel de este don miguel de la madrid y tuve la oportunidad de asistir a una conferencia y que me lo firmara y bueno lo puedo poner también son buenos recuerdos yo debo decirte que yo he saludado a todos los presidentes desde que estoy vivo he saludado a todos los presidentes de mano a excepción de del presidente andrés manuel el presente presidente estoy cerca igual un día que nos metan al bote y ahí vaya porque no un beso fraternal hombre el abrazo a catempan es el abrazo de catempan con carnita dentro de tamal verde no hombre no hombre por supuesto por supuesto oye también nos saludamos ahorita a víctor que ahí anda de fue por no podía conectarse pero si puede entrar ahí si puede estar bueno pues cada quien no fue por su amada señora la señora lupita valderrama que le mando un beso con todo mi cariño porque ya viene a la ciudad de méxico acá la veremos quiénes son tus cinco ricky moreno dijiste que nada más cinco presidentes iban a adornar tus paredes mis paredes ya peña salinas cedillo por supuesto don porfirio y creo que no sé si puede ser calderón o don lazar vas a vas a ningunear a vicente fox ricky primero de alternancia su valor histórico debe tener yo voy yo voy que pongas a tata en vez de calderón no sé le tengo cariño a calderón por aquellas que se encontraba un borracho calderón y mi papá y se saludaron muy bien pues le agarré cariño al señor qué bonitos recuerdos qué bonitos recuerdos esos sí eran presidentes esos sí eran señor presidente yo lo respeto mucho era eran otros tiempos los chavos ya no les tocó mi el gap ya no les tocó oye vamos a regresar con una mención aquí que no está escrita pero aquí le voy a hacer una mención a Network MX porque quiero ir al teatro quiero que me inviten y aparte está bien para el agua señor abuelita ya estamos de vacaciones y si usted no sabe qué hacer no la sacaron a la playa y luego se va a quedar en la ciudad de México y usted no sabe qué hacer pues déjenme le recomiendo la obra de teatro Network la cual está basada en la película de Paddy Tchaikovsky es una película de los 70's pero no sabe qué bien montada está obviamente está en el mejor teatro de México el teatro el teatro es mi casa el gap el teatro de los insurgentes esas tablas que te vieron crecer si usted va al teatro de los insurgentes por favor puede comprar sus boletos en Ticketmaster y directamente en las taquillas del teatro pero además déjeme informarle que por semana Santa Mielgab hay función miércoles a las 8 jueves a las 8 viernes a las 6 y a las 9.30 y sábados y domingos también dos funciones oye Ricky Moreno pero no nada más la cante invita invéntate una bandita claro que sí claro que sí claro que sí que unos boletitos o qué hacemos lo de siempre que decimos que lo regalamos y nos los quedamos o qué cuántos hay efectivos cuántos mandaron yo creo que le puedo sacar a Claudio Carrera unos 5 pases dobles bueno regala dos 5 pases 5 pases dobles nos quedamos tú y yo aquí somos 3 y regalamos 2 mande un correo a Emiliano arroba máquina 501 punto MX para que usted si viene a la Ciudad de México y quiere ver la obra de teatro del año venga al Teatro Insurgentes Network recuerde función de miércoles especial de Semana Santa jueves de Semana Santa viernes de Semana Santa sábado de Semana Santa y domingo de Pascua va a haber funciones no se lo pierda así que ya sabe Network MX en el Teatro de los Insurgentes la producción de Claudio Carrera y mi adorada Tina Galinto le mandamos un beso y ahora sí seguimos con las noticias que estaban pues bastante flojitas no hubo mañana están flojonazas y huevonzonas pero pues hay al menos hay verdad y quien mañana mañana Dios dirá pero al menos por hoy hay y vámonos con 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 este este aplazamiento manos del debate de la de la reforma eléctrica que mandar iba a ser hoy iba a ser hoy estaban desde ayer discutiéndolo iba a ser hoy este y pues ya no ya va a ser ahora el domingo ¿por qué el domingo? Ricardo Ribón ¿por qué el domingo? a ver pero pero primero para encontrar huevitos de Pascua a mí el gap ¿será? sí seguramente es por eso yo creo que sí tienen que buscar huevos varios por ahí pero a ver nada más para para aclarar un poquito la situación desde ayer llegaron los legisladores de oposición porque hubo amenazas de que iban a bloquear para que para no dejarlos pasar etcétera y la respuesta de ¿quiénes fueron? fue Morena fue el PT y fue el Partido Verde fue aplazar la discusión hasta el próximo miércoles ¿por qué? oficialmente según dijeron ellos para socializar más este proyecto o sea para que la gente tenga tiempo de informarse antes de que ellos discutan y hagan lo que quieran el domingo el domingo perdón se recorre el domingo ahí te va yo vi que los legisladores del PRI estaban ayer llegando con tus maletitas siento que los de Morena iban a dar portazo es decir lo contrario al portazo iban a poner cadena para que no entraran votar ellos declarar menos y entonces dijeron los del PRI pan PRD pues de por si no no traen nada en la mochila dijeron no no vámonos tempranito lleguemos unos días antes para que no nos saquen de ahí ¿no? sí así es unas horitas antes unas horitas antes vamos a para una fiestecita aquí no es por meter cizaña pero así fue como le ganaron a Andrés Manuel la toma de protesta a Felipe Calderón ¿te acuerdas? que se le metió por atrás cuando hubo patadas le quieren enseñar el padre nuestro al cura sí no se vale no se vale pero entonces fíjense a pocas horas de que el pleno de San Lázaro diera inicio al proceso de votación de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel Morena y sus aliados PT Partido Verde hicieron valer su mayoría para como le decíamos ahorita de manera irregular posponer la discusión de este dictamen hasta el próximo domingo 17 de abril a mí se me hace que a ver a las 10 de la madrugada a las 11 de la madrugada ¿qué son esas horas en domingo? aparte acaba de resucitar el patrón Amiel Gav ¿qué son esas horas de estarnos peleando por la reforma eléctrica en vez de ir a misa Amiel Gav de estar buscando huevitos de pascua el domingo de resurrección ir por una guajolotita verde o roja pues para los que los prefieran no para estar discutiendo tonterías como la como la reforma eléctrica pero si se las aventaron al domingo y pues la verdad si fue una jugarreta fue una jugarreta obviamente están jugando con los tiempos obviamente pero no es ilegal al menos al menos este este movimiento no es ilegal no es ilegal pero bueno es mañoso es mañosón pero no es ilegal es morena es morena sabemos que son mañazones digo el PRI no es cualquier cosita pero ahí andan lo que pasa es que son mayorías oiga pero bueno vámonos a la siguiente nota y es que pues las redes sociales después de lo que le platicábamos de genaro villamil y todo eso este estuvieron muy movidas y si usted vio que andaba de trending topic nueva york pues se dieron de balazos milga si en el metro que onda we aquí si o sea ha pasado ha pasado aquí pero si es muy gringo este tipo de noticia es muy gringo uno es muy gringo pero dos justamente claudia sheinbaum a ver vamos a platicarle la policía de nueva york está buscando un hombre vestido con un chaleco de construcción naranja y una máscara antigases como el presunto responsable de un tiroteo que hubo registrado este martes en el metro de nueva york si lo que dicen ahorita los medios locales ojo esta información no tiene confirmación oficial todavía pero según los medios locales el sospechoso ha sido descrito como un hombre afroamericano de aproximadamente unos 65 metros de altura y 80 kilos de peso más esta descripción del chaleco dice negro no dice si pero es que lo escribiste tú entonces yo que soy un poquito más sensible lo traduje no 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 es que dice ahí un hombre de color de color negro dice ahí oye espérese el tiroteo tuvo lugar en plena hora pico alrededor de las 8.30 de la mañana entonces por eso nos levantamos pero Milgap le preguntaron ahorita vamos a platicar eso a la jefa de gobierno que si debido al tiroteo de nueva york se iban a inspeccionar mucho y le dijo no hombre aquí aquí para manejar un arma se necesitan dos manos y aquí en el metro de Ciudad de México con una mano te tienes que ir cuidando la cartera y con la otra agarrándote no y también dijo si queremos si queremos matar gente pues les dejamos de dar mantenimiento ya pasó dejamos un puente sin tornillos aquí usamos otras técnicas para violentar a la gente en el metro pues dejamos que se caiga de 20 años de trabajar ayer recibió a la planilla alta güey viste donde la foto de las juventudes de Morena oye ya ya es candidata Sheinbaum o sea como que ya no ya Marcelo ya Marcelo bailó por el por el secretario de Gobernación no a mí te voy a decir yo creo que lo que pasó el domingo donde la Ciudad de México fue de las ciudades que más votó para que el presidente no se quedara a mí se hace que eso alejó mucho a Claudia de las urnas para el 2024 mucho quién sabe acuérdate que para para el presidente es más importante la lealtad que la competencia Ricky y Claudio Sheinbaum es muy leal oye ayer ayer no sé si supieron pero fue mi cumpleaños y vino vino a Tolini lo invita a cenar pues ya sabes uno quiere a los amigos uno los quiere aunque les vaya vale la vida pues uno los quiere y vino a echar una copichuela y estábamos platicando fíjate fíjate la mesa de nivel estamos el Gios yo y a Tolini discutiendo puro estadista güey tercer grado en la Roma oye y fíjate que dijo dijo algo el Gios güey que por primera vez me hizo sentir güey tú acuérdate que desde Carlos Salinas de Gortari ningún candidato el presidente gana a ver ahí te va lo dijo Gios lo dijo Gios pero ahí te va fue Salinas pum mata Mata Colosio pum entra Cedillo Cedillo pum gana Vicente Fox no era el de él Vicente Fox pum gana Calderón que el de él no era Calderón era Cril y luego después de Calderón pum entra Enrique Peña Nieto pues sobra decir que no era el de él y luego después viene Enrique Peña Nieto pum no era el de él no Andrés Manuel definitivamente no era el suyo entonces hay una tendencia que aquí el de la suya no funciona es una gran observación del Gios mira quién lo diría güey a quién le habrá robado ese tweet el Gios seguro seguro se lo oyó algún cantinero no es que no andaba Pacheco por favor no vengas Pacheco y dijo eso oye y si me quedé a reflexionar a lo mejor el dedazo ya no es lo de antes mi Ribón híjole quién sabe Enrique acuérdate que la revocación de mandato acaba de decir que Morena te iba a traer un voto duro suficiente para ganar no lo dudo me da pánico el voto duro de Morena y la carro y todo eso pero bueno vamos a ver si se rompe la maldición del dedazo del presidente a ver a quién avienta cualquier otro partido porque no hay muchas opciones hoy no hay muchas opciones bueno señora bonita muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos mañana en punto de la una de la tarde lo dejamos ahora sí con la información de don Joaquín López Dóriga le decimos adiós bye ya estamos en Facebook Live de nuevo 3.500 personas que nos siguen acompañando y no se van todavía de vacaciones déjale les mando un beso ahorita es que me escribieron la señora Tina Galindo y la gordita Galindo del Teatro Insurgentes de que gracias por es mi casa es mi casa es que como cuando uno años Mario Moreno Cantinflas Doña Silvia Pinal Ricky Moreno en el Teatro Insurgentes son años de estar en el teatro pero neta si vienen a la Ciudad de México a ver la Ciudad de México se queda bien padre porque se vacía ya no hay tráfico puede ir al teatro perfectamente el Teatro de los Insurgentes del primer mundo y la puede pasar muy muy bien ya se queda vacía a partir de mañana no Ricky o cuando no ya ahorita ayer ya no había tráfico güey no se había como chico si si se había pues yo sentí que no por eso ya no llegué ya no llegué llegué a las diez y media también llegué a las diez y media tú arriba en la carretera si iba llenita no o no no estaba bien vacío ayer fue de los raros días que hice dos horas nada más ah que bueno acá dice no tenemos vacaciones Ricky a ver carnal donde estoy trabajando como tú porque yo soy del pueblo y para el pueblo puedes irte el miércoles en la noche güey dice Morena podrá tener 14M millones de votos duro pero Claudia no levanta sensaciones es que si mi el Gaben no sé es que no no necesitan más que ese voto duro para ganarle a los demás nos están platicando aquí de la tragedia que si vimos en que sucedió en chapas del camión de la camioneta que llevaba personas de la tercera edad que se volteó lo viste Ribón o no 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 vi llevaban acarreados en chapas los de Morena y personas de la tercera edad que no como siempre como son los acarreados no sabían a dónde iban no hicieron la que ser y sufrió un accidente en la carretera y se murieron dos señoras pues ni siquiera tan grandes como del Cali carajo y dejaron al señor huérfano y la familia huérfano por ir a votar chiapas que es de estos estados que salió junto con Veracruz y Tabasco con votaciones altísimas anomalías estadísticas oye pero viste viste que hubo hubo casillas en las que hubo más de 100% sí en Chiapas en Chiapas sí 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 justamente ahí a ver mira tú como coordinador de campaña de Zoe Robledo para el 2024 dile que no haga eso cabrón no no calo señor Robledo lo que usted diga oye le dicen le pueden mandar saludos a mi corne feliz aniversario dice Ale oye yo tenía unos cumpleaños y me valió espérame aquí lo tengo por aquí lo tengo usted no trae cumpleaños porque ah sí es cierto yo tengo uno yo tengo uno a ver ahí les va aquí está hola dice soy José Roberto Durán Beltrán me pueden mandar una felicitación hoy es mi cumpleaños claro que sí estimado José Roberto y Mel de Herrera también saludo de cumpleaños de parte de su hija oye mi vecino Don Eddy Don Eddy este allá en Guaxtepec mi vecino que tanto quiero es su cumpleaños también Don Eddy le mando un abrazo ahorita le marco yo sé que me está viendo pero ahorita de todas maneras le voy a marcar también dice Gamaliel Crisóstomo señor Moreno le pido una felicitación ya sé le pido una felicitación en la radio no 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 va a estar bien bonito verdad no hombre Moreno ahí todo sencillo todo quieto Gamaliel Crisóstomo dice es un honor cumplir un día después de usted mándenme una felicitación ahí está la felicitación bueno y si caigan en la playa Claudia Sheinman no Claudia la gallina esa fue épica la fresa en Marcos los espera ya no nos digan que ganan con este dolor mira fue ahí en Bochil en Bochil fue donde se donde hubo el 101.3% de de votación de votación o sea todas las eso significa que todas las boletas se ocuparon no Ribono o eso significa que votaron todos los que estaban en la lista nominal de esa casilla y además los representantes de partido se supone que por eso superó el 100% pero también no todos los partidos mandaron representantes nada más Morena mandó a todas las casillas pero justamente porque no había vigilancia de nadie más que de Morena es que pueden pasar estas cosas esta es culpa de PRI, PAN, PRD Movimiento todos los que no mandaron es culpa de ellos porque no estaban vigilando estaban diciendo todavía unos pocos días antes que había hasta perros registrados ya ves que se registraron quebrón había fotos de perros güey a ver güey Osvaldo acabó una carrera no si lo digas así cabrón no 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 o sea yo creo tomar vamos a pensar que tomaron mala foto o algo pero güey los suaves volumitos de la 4 hubo muertitos hubo hubo presos presos o sea registrados es probablemente es imposible estadísticamente ¿no? o sea fuera de pedo es imposible ¿no? es posible teóricamente posible pero es una improbabilidad estadística brutal nunca pasa jamás pasa te da la misma probabilidad que pegarle al melate que esté en 420 millones de pesitos yo no tendría que verles la gente a diario que bonito sería ya ni lo saludaba oigan ya publicó Chumel por ahí la dedicatoria en su títer vaya y dele amor es nomás por meter cizaña para que Genaro Villamil tenga una horrible semana santa no es por nada más güey no se gana ni se pierde para que haya jugado con su vida güey sí nomás para que sienta lo que sintió Jesús el Cristo güey el jueves el viernes santo su verdadero ya cruz algo más ya nos vamos ya vámonos vámonos adelante ahí vemos dice Chumel que mañana va a estar ah yo no estoy pero yo no estoy bueno yo no estoy le voy a decir a ver si quiere a ver si se digna sí porque lo ya está bueno ya sabe señora bonita muchísimas gracias por habernos acompañado si le gusta este contenido pártalo y recompartalo en todas sus redes sociales yo soy Ricky Moreno ahí está Ricardo Ribot ahí está Gabrielo Mimi y le decimos adiós chau gracias a todos a ver si se te hagan y le decimos chau a la vez chau chau